Bienvenidos a UV Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En Cartagena se llevó a cabo el reconocimiento de responsabilidad y la solicitud pública de perdón a las 244 víctimas por parte del excomandante del Canal del Dique del Bloque Héroes Montes de María de las Extintas Autodefensas Unidas de Colombia, Alexi Mancilla. Lo disculpo por todo lo que nos hizo y lo hago porque no quiero seguir viviendo con este odio, con este rencor en mi corazón. Con estas palabras de Isidias Martínez, víctima por desplazamiento del Carmen de Bolívar por las Extintas Autodefensas Unidas de Colombia, aceptó las disculpas del postulado Alexi Mancilla por los daños causados, como le ordena la sentencia del 15 de junio de 2016 de Justicia y Paz. Hace 19 años fue asesinado mi papá y pues a pesar de que ha pasado tanto tiempo, el dolor sigue intacto. El fallo ordenó que el excomandante del Canal del Dique del Bloque Héroes Montes de María de las Extintas Autodefensas Unidas de Colombia se presentara ante sus víctimas para reconocer los sellos de violencia ocurridos en los municipios de Los Montes de María, en los departamentos de Bolívar y Sucre. Es difícil perdonar una situación de esta porque ya fue mi papá el que nos quitaron, pero por lo menos ya hay más tranquilidad y no está esa sosobra de antes de saber por qué, porque lo mataron. A este acto asistieron las familias afectadas que buscaban aliviar el dolor causado por la pérdida de sus seres queridos. Al final, las víctimas participaron en un espacio privado con el postulado. El próximo 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. Precisamente en Caquetá conocimos la historia de Marta Herrera, una persona mayor víctima del conflicto quien desde hace varios años le apuesta a transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones con su ejemplo. Desde hace más de 50 años, Marta está radicada en Caquetá. Es una persona mayor víctima de desplazamiento, violencia sexual y de desaparición forzada de sus dos hijas gemelas, Marina y Patricia. Esta es Marinita, mi Marinita. Sí, y la otra. Esta es mi Patricita. Esta mujer de 70 años es líder de la organización Los que Faltan, la cual transmite una voz de aliento y de esperanza a quienes buscan a sus seres queridos. Siempre ha asistido a todas las fundaciones de desaparecidos, pero principalmente a los que faltan. En esas fundaciones ayudar a todas las mujeres que tienen familiares desaparecidos, que tienen hijos desaparecidos. Durante estos años de lucha, Marta ha fortificado su espíritu y su hogar con la esperanza que sus hijas algún día regresen a casa. Lo invertí en mi casa, en mi casa propia, donde puedo vivir tranquila y de pronto que mis hijas lleguen a aparecer para estar con ellas acá. Su legado es no desfallecer en la búsqueda de los desaparecidos y clama por un país en paz. No más desaparecimiento, no queremos más, más violencia en Colombia. A través de los planes de retorno y reubicación de desplazados en Dabeiba y Cáceres, 126 familias fortalecen o inician sus unidades productivas para el montaje de sus propios negocios, con los cuales esperan lograr una estabilidad socioeconómica. Sobreponerse a los daños y pérdidas causadas por el conflicto armado es el reto para 126 familias en los municipios antioqueños de Dabeiba y Cáceres, que emprenden sus propios negocios con apoyo de la unidad para las víctimas. Morel Inés Bolívar es una beneficiada con su puesto de comidas. Estoy muy agradecida por el proyecto que nos acaban de enviar. Las familias fortalecen o inician unidades productivas como tiendas, restaurantes, panaderías, cafeterías, heladerías, papelerías, salones de belleza y talleres de confecciones. La verdad es que nunca había esperado una cosita de esas tan buena, porque la verdad es un beneficio para los que lo sabemos aprovechar. En Antioquia se han entregado cerca de 2.500 de estas unidades productivas a víctimas y unos 300 proyectos comunitarios, con una inversión superior a los 22.000 millones de pesos. En Villavicencio, un grupo de personas mayores llegó hasta el Centro Regional de Atención a Víctimas para recibir el pago de su indemnización. Durante esta jornada, las entidades participantes entregaron toda la oferta institucional que el Estado les brinda para mejorar su condición de vida. Eloirna Hernández es una de las víctimas que recibió su indemnización. Vive en Villavicencio y su mayor anhelo es poder dejarles a sus dos hijas una casa donde puedan vivir tranquilas. Tengo muy buenos proyectos. Primeramente, que si Capito Dios me lo permite, para arreglar mi casita, que la tengo en malestadito todavía, a ver si le puedo subir el patio. Así como Eloína, las 131 víctimas que llegaron al Centro Regional de Atención a Víctimas de la capital metense, recibieron su carta de indemnización con el cual esperan mejorar sus condiciones de vida. La Unidad para las Víctimas hizo entrega a la Alcaldía Distrital de Buenaventura de 395 kits de alimentos y aseo que beneficiarán a 1.127 personas que están en situación de desplazamiento en este municipio. Se trata de familias que provienen de los barrios Nueva Colombia, San Antonio, Juan 21, San Luis y San Francisco, donde se han vivido recientemente situaciones de tensión en materia de seguridad o de orden público, por lo que se ha generado desplazamiento interno. Víctimas en Cajetá que han soportado la vulneración de sus derechos en medio del conflicto armado, recibieron por parte de la entidad kits familiares. Vestuario, juguetes y elementos para el hogar fueron entregados a 24 familias que hacen parte de la Asociación de Mujeres Campesinas, Afro e Indígenas, que se graduaron en liderazgo social en Morelia, Caquetá. Hemos sufrido violencia, desplazamiento, de verdad que hay mucha víctima del conflicto, entonces agradecerles por la presencia y su vinculación a este cierre de este proyecto. Durante la jornada se realizó un diálogo sobre la política pública de víctimas y la oferta institucional a la que tienen derecho, teniendo en cuenta que esta asociación promueve la transformación social desde el territorio y la defensa y la garantía de los derechos de las mujeres. Trabajamos por la defensa de los derechos de las mujeres y les transmitimos nuestra voz de aliento, pero también el empoderamiento. Al final de la jornada, las mujeres se vincularon a una mandala organizada para recordar a quienes huyeron en medio del conflicto y jamás regresaron. Las administraciones municipales de Pereira, Belén de Umbría, Santuario, Santa Rosa y Dos Quebradas recibieron por parte de la unidad la certificación ejemplar por el cumplimiento en la implementación de la política pública de víctimas. Entre los criterios de evaluación se destacan la ejecución de los programas determinados en el Plan de Acción Territorial, los beneficiarios de la oferta y la ejecución presupuestal. Este reconocimiento por el trabajo hecho en el año 2021 nos llena de alegría, pero también nos compromete más, no solo aprovechar las oportunidades que nos da el Gobierno Nacional para atender a las víctimas, sino también con la potencialidad que nosotros tenemos para apoyarlas. Hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo, los hemos involucrado en proyectos productivos. Durante las jornadas de caracterización y toma de declaración a familiares de la Fuerza Pública incluidas en el Registro Único de Víctimas en Santa Marta, conocimos la historia de Gilma Ballestas, quien agradeció la atención brindada por parte de la entidad. Gilma Ballestas perdió a su esposo hace más de 15 años. Era integrante de la Policía Nacional. Desde entonces, ella ha encontrado en la unidad el apoyo necesario para superar este difícil momento. Hoy le doy gracias a Dios porque la unidad de víctimas se encuentra acá en Santa Marta, en el Mandalena, en la sede de los trupillos, y pues nos están brindando la oportunidad de actualizar nuestros datos. Como Gilma, otras 150 personas asistieron a la jornada, en la cual accedieron a los servicios de tomas de declaración y tomas de caracterización. Además, en este mismo evento, las víctimas recibieron una oferta institucional completa de parte de las entidades asistentes. Hasta aquí el informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter y en www.unidadvictimas.gov.co. Hasta pronto.